Se va con una brigada y se vacuna a la gente que pudo haber estado en contacto con la infectada. Hemos logrado hasta ahorita vacunar cerca de 3 mil personas con una campaña rápida. Ahorita vamos a entrar ya a la cobertura de 14 municipios que serán a partir de principios de febrero y posteriormente ya entramos a nivel nacional a hacer un barrido de todos los departamentos que los tenemos bien identificados, cuáles son los lugares donde tienen menos coberturas y esto será en los próximos meses a partir de probablemente el primero de marzo. Desde el año pasado le adelantamos a la OPS los 500 millones aproximadamente que se gastan en vacunas en Guatemala estamos abastecidos en el sistema, tenemos todavía 7 millones de dólares que vamos a pedir a OPS que nos envíe más vacunas de sarampión y realmente en todo el sistema nacional hay alrededor de 323 mil dosis de vacuna contra el sarampión. Vamos a pedir 200 mil y recuerden también que esto hay que tener mucho cuidado con las vacunas, tienen que tener su cadena de frío, tenemos que tener los cuartos, tenemos que ver refrigerados. Entonces es una serie de situaciones que las tenemos que tener bien establecidas para poder administrar la vacuna, pero en ese momento no hay ningún problema, estamos bien elasticidos.